Este top está dedicado a todos aquellos jugadores que decidieron en su momento olvidarse del fútbol cegados por la fama, el dinero, la gloria de lo material, personajes que fueron ejemplo de muchos niños pero que para su desgracia y también por su gusto terminaron por la calle de la amargura arropados por las drogas y el alcohol, muchos pusieron en riesgo sus carreras pero alcanzaron a corregir y otros simplemente terminaron por destruir la poca dignidad que les quedaba Es por eso que hoy te presento a los 6 futbolistas de la Liga MX que se hundieron en el mundo de las drogas y el alcohol Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo, te divertirás, te lo aseguro ¿Te gustan los viajes, la comida, las parrilladas, la cerveza artesanal? Te sugiero pases al canal Explorador Gastronómico, su nuevo video seguro te abrirá el apetito con una suculenta parrillada En la descripción te dejo el link Jaime Iván Caviedes Aún recuerdo cuando la estrella ecuatoriana Jaime Iván Caviedes llegó a México con esa dosis mediática importante El delantero goleador fue la bomba en el 2000 y vaya que tenía cartel debido a que venía procedente del Celta de Vigo Español Jugó 17 partidos con el Puebla y anotó 7 goles Caviedes solo estuvo media temporada y saltó de nuevo a Europa con el Porto El 9 deslumbraba con su olfato goleador y sobre todo con la velocidad y la definición En 2003 regresó a Puebla donde su paso fue efímero pero este peculiar atacante terminó con su calidad de manera súbita Caviedes no dijo exactamente en qué momento se dedicó a las drogas y al alcohol pero en el transcurso de su carrera se le notó una baja de juego considerable a partir del 2012 donde se ausentaba los entrenamientos o tenía problemas con sus técnicos e inclusive en una entrevista dijo que solo le faltó estar preso Cuando lo dirigía Alex Aguinaga en la Liga de Loja tuvo problemas con el ex necaxista puesto este lo dejó varios partidos en la banca por la baja de juego e indisciplina El ecuatoriano también reveló que estuvo retenido 12 días en una clínica de rehabilitación Actualmente Caviedes se arrepiente de no tomar el fútbol en serio Gato Ortiz El gato es un viejo conocido en este canal Es otra de las tantas postales de lo inconcebible que nos arrojó la delincuencia organizada en México Aquí arriba te dejo el top donde hablo desde otro contexto sobre este exportero profesional Cuando jugaba en Monterrey Ortiz fue suspendido por resultar positivo en un examen antidopaje debido al uso del oximetolona y la dromonostalona esteroides que incrementan la masa muscular y queman grasas de manera acelerada Faltaban solamente 3 meses para que le levantaran el castigo Y fue cuando entonces llegó el escándalo sobre su relación con el cártel de la droga Y la banda de secuestradores Pero ¿Cómo es que Omar Ortiz terminó siendo parte de la delincuencia organizada? Muy sencillo Ortiz tenía una adicción a las drogas Ya conocida entre alcohol, cocaína y marihuana El ex arquero de rayados decidió que los excesos eran el camino del éxito Por lo que su adicción al polvo blanco fue lo que lo vinculó con la banda de secuestradores Hay quien dice que el gato salía drogado a las canchas Aunque eso nunca se le comprobó Actualmente cumple una pena de 45 años en el penal de Topo Chico Por secuestro calificado y delincuencia organizada Lo detuvieron a la edad de 35 años Hoy nadie lo visita Iván René Valenciano Iván René Valenciano es uno de los artilleros más espectaculares de la historia de Colombia En 493 partidos marcó 245 goles De los cuales 224 fueron en el fútbol colombiano Se le recuerda mucho en México por su paso con Veracruz y Monarcas Morelia Sin embargo, la carrera de Valenciano siempre estuvo ensombrecida por su gusto por la fiesta, la comida y el alcohol De hecho, por eso su sobrepeso Eso, poco a poco fue mermando su rendimiento en las canchas hasta obligarlo al retiro Valenciano contó que, tan rápido recibía sus pagos por jugar o por ir a algún evento Sus ganancias se las gastaba siempre en alcohol Porque para él ponerse borracho era una necesidad Esos excesos lo terminaron por sepultar en la quiebra total A tal grado de no tener ni para comprar un bote de leche El jugador contó en una entrevista que el alcohol se había apoderado de su vida Acabando con la carrera deportiva Bebía tragos todos los días Hasta que terminaba totalmente borracho Tomaba absolutamente solo en una esquina Fue demasiado triste Sus amigos lo abandonaron Conforme al tiempo, Valenciano logró vencer su adicción con la ayuda de Oscar Córdoba El pibe Valderrama, entre otros Actualmente es comentarista en Fox Sports Colombia Hernán el Indio Castro El caso del Indio Castro es uno de los más inverosímiles de esta lista Este defensa chileno que vino a Monarcas a principios de los 90 Y que hizo una historia con el también chileno fantasma Figueroa Es el vivo ejemplo de cómo caer en el espiral de las drogas y el alcohol El Indio Castro jugó por dos años en Monarcas y tuvo el éxito en sus manos Sin embargo, como él lo cuenta Nadie les tenía tomada la medida Y era muy libre de tomar y drogarse sin que nadie dijera nada Su caída se dio luego de terminar su contrato con Morelia Para regresar en Chile en 1995 Donde llegó con más de 40 millones de pesos en los bolsillos Pero sus excesos siguieron Hasta asadas con amigos Derrochaba ostentación Se seguía drogando Y sobre todo había dejado a dos mujeres embarazadas A su esposa y su amante Al final, se quedó con la amante porque esta era más joven Bueno, el chiste es que este jugador se quedó en la miseria Sin dinero y viviendo en el basurero en el inframundo de las calles Su historia movilizó a varios de sus ex compañeros Quienes lo ayudaron a recapacitar El Indio cuenta que en su vida de vagabundo Para entretenerse contaba aviones en el cielo Junto a su botella de ron Esa que nunca faltaba Actualmente y debido a su historia Y al apoyo de varios ex futbolistas El Indio vive en un barrio modesto en Chile Alejado de las botellas de alcohol Y recuperando poco a poco su vida Nacho Ambriz Salido del barrio de Culhuacán Iztapalapa Y en medio de carencias Y con un entorno propicio Para caer en las garras del alcoholismo Las drogas Y toda clase de tentaciones para los niños Que trataban de sobrevivir a la pobreza En ese entonces El caso de Nacho Ambriz No es muy sonado Pero sí fue muy real Cuando era joven Ambriz estuvo inmerso en la órbita De las adicciones del alcoholismo Sin embargo El fútbol salvó a Nacho de todo aquello Y se abrió paso hasta llegar A un exitoso jugador profesional Con el Necaxa En su época dorada Gracias a lo que destilaba en la cancha Sin embargo La fama lo descontroló Una vez que llegó a lo más alto Los excesos lo vencieron Pero tuvo en Manuela Puente Una ayuda para terminar De superar sus problemas con el alcohol El entrenador de aquel Necaxa legendario Fue quien lo llevó a hacer Un examen de conciencia De ahí Fue el resurgir de una nueva persona Y de paso De un nuevo jugador Que retomó el rumbo De una exitosa carrera Actualmente es técnico Y ayuda a los jugadores Que tienen una tendencia de vicios Haciendo alusión A esa amarga experiencia Que terminó como eso Una triste y amarga experiencia Pablo Larios Una de esas duras historias Se presentó en el fútbol mexicano Y le tocó protagonizarla A un ex futbolista Que llegó incluso a defender El uniforme de la selección mexicana En una copa del mundo El nombre en cuestión Es el legendario Pablo Larios Que hace pocas semanas falleció Y que en su carrera jugó Para clubes como Cruz Azul Puebla y Toros Neza Y que defendió el arco Del tricolor en el mundial De México 1986 A Larios Se le recuerda Por la espectacularidad De sus lances Y por la efectividad En la que hacía gala Para defender su cabaña Sus reflejos Los instintos Larios Tenía la onza precisa Para triunfar en el fútbol Y así fue Desafortunadamente No todo fue felicidad deportiva Para quien también Fue arquero De los cañeros de Zacatepec Luego de dejar Las canchas profesionales Larios Iwasaki Sufrió golpes muy duros Como la muerte de sus padres En un lapso muy corto De una hermana Y algo que él mismo Calificó como Uno de los más fuertes El fallecimiento de su hijo Quien tenía en ese entonces 19 años Otro de los golpes Que Larios recibió Fue la caída En el mundo de las drogas Algo que le dejó Fuertes consecuencias Y visibles El consumo de cocaína Que según él Consumió por 4 años Esa adicción Provocó que el ex portero Se contagiara de un virus Que terminó desfigurándole el rostro Debido a una infección En el tabique Mismo que tuvieron que operarle Al final Fue sometido A cerca de 20 operaciones Larios Murió el 31 de enero Del 2019 A la edad de 58 años Producto de un paro Cardiorrespiratorio Desgraciadamente Un común denominador De los futbolistas profesionales Son los excesos Las adicciones El tener ese porcentaje De fama Hace que ellos mismos Terminen cayendo En esa espiral Del cual muy pocos Pueden salir limpios El fútbol Es para divertirse Y para disfrutarse Aunque el tenerlo todo Sea el caldo de cultivo De un fracaso anunciado Pero dime ¿Qué otros futbolistas De la Liga MX Han perdido mucho A causa del alcohol Y las drogas? Déjame saberlo En la caja de comentarios Y no olvides Suscribirte al canal Y de activar la campana De notificaciones Mi nombre es Guillermo Antonio Nos vemos Hasta la próxima